¡Aplausos! ¡Aplausos! Dame un beso, tengo que besarte una y otra vez Dame un beso, déjame con la luz de miel Con los besos puedes llamar la maría del amor Con los besos puedes volar y lanzar a enamorarte Dame un beso, ahora estamos solo si nadie lo ve Dame un beso, déjame con la luz de miel Dame un beso, dame un beso y hecha por él Me gusta tu pelo, me gusta tu sonrisa, me gusta tu manera de andar Me gustan tus ojos, a mí tus caricias, me gusta tu manera de besar Dame un beso, tengo que besarte una y otra vez Dame un beso, déjame con la luz de miel Con los besos puedes llamar la maría del amor Con los besos puedes llamar la maría del amor Dame un beso, demande un beso, no 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 ¡Gracias por ver el video!